Para mí, el haber recibido la propuesta de castear para Raya y de interpretar a este personaje, una guerrera independiente, de contar una historia tan bella, es de verdad un regalo y un sueño hecho realidad. Hola, bebé. ¿Dónde están tus padres? ¿En serio? ¿Una ladrona, bebé? El proceso fue muy divertido. El regresar a hacer doblaje después de tantos años, para mí era como encontrarle una voz distinta, obviamente para que no sonara pues ni a Dana ni a otro personaje, sino que es una voz mucho más dura, un poquito más grave. El también hacer a Raya de niña, el hacer una voz mucho más dulce y un poquito más aguda. Dame zapatita. Conforme iba viendo la historia me iba emocionando más, iba encontrando más matices y creo que Raya se ha vuelto de mis personajes favoritos. Nuestras tierras han estado en guerra desde que tenemos memoria. La gente no se pone de acuerdo. Es una película de acción, con comedia. ¿Quién dijo eso? Con una base muy importante que también es el amor, la amistad. Es una película que además de pasar un buen rato vas a aprender mucho. Creo que nuestro pueblo puede unirse otra vez. El mensaje más importante de la película es la unión y la confianza. El confiar a veces cuesta mucho, pero hay que darle la oportunidad a las personas que realmente van a ser buenas en tu vida. Andando. También la diversidad. Todos los aliados que tiene Raya conforme va pasando la película, todos son distintos. No importa si es una bebé de dos años. ¿No sería muy útil a alguien como tú? O es un guerrero gigante y que parece malote, pero tiene un corazón de pollo y es súper tierno. Te necesitamos. La verdad, no soy la mejor dragona. También Sisuke es una dragona. Que al final también el empoderamiento femenino, que la película está liderada por mujeres. Concéntrate. El amor, la confianza, la unión, la diversidad, el empoderamiento femenino. O sea, es todo en uno. Es maravilloso. El amor, la confianza, la confianza. El amor, la confianza, la confianza. Gracias por ver el video.